Tata, cuando meto estos goles me empiezo a soltar en la noche Tata, gente, ¿cómo va? Todo tranquilo Todo tranquilo, me rompí la costilla prácticamente Bueno, ¿le gustó la intro? Toda clickbaitera ahí Con un disparo que no sabes si es un golazo del año o no Y también con una parte graciosa Yo creo que está bueno poner un adelanto de lo que se viene en el video Porque este video en particular está muy bueno Espero que lo disfruten, son tres partiditas que estoy a full grinding No se olviden si me gusta, suscribirse si les gusta este tipo de videos Y nos vemos reyes Mierda ¿Sabes cuánto mal, eh? Per averle... Dirle... ... bien pero pero Tobi estás dulce, toma, me pusiste así gracias rey, no hace falta saque la cartera, pará, pará qué paja, uh casi la saco no, no, es que el derrape para mí no existe toma, colores llegó tengo tiempo bien y mal al mismo tiempo Trosco trosco o 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 Uuuuh Olé Mid Bueno GG Pensé que venía a hacer el fisty Y bueno, anda a acomodar el auto en el joystick Bueno Bueno El light dribbling es... A ver, conozco a mucha gente que se que hace light dribbling como el culo Fuiste mid A ver, conozco a mucha gente que se que hace light dribbling como el culo No 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 Oh, me vuelvo loco No ¿Cómo vamos a pasar la replay? Bueno, no tiene ni puto sentido Lo que acabamos de meter Cuando meto estos gores Me empiezo a soltar en la noche No puedo creer que haya entrado tan clean Eso es lo que me sorprendió Oh, me rompe las bolas cuando le piso las 8 Bien Eh, no me dieron mi gol, boludo Tengo que guardar esta replay No, amigo, pensé que no llegó No, amigo, pensé que no llegó No, amigo, pensé que no llegó Que boludo Dejo que le peguen ellos, ¿no? Bien Un chá de tu madre Bueno, bien GG sólido Partidazo este Solísimo ¡Gracias! 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 Gracias.